No te voy a dejar, vas a ver. ¡Purría! ¿Socia? ¿Ya estoy aquí? Sí, ya, ya estoy lista. ¡Tía! ¡Tía Lisi! Hola, Juanita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. A mí también, tía Lisi. Tu tía Lisi y yo vamos a ir a una reunión para vender nuestra ropa, pero a rato regreso, ¿sí? Llévame contigo. Ay, no puedo, mi amor, vamos a trabajar. Ay, entonces llévame a casa de abue. Ya deja que tu mamá se vaya, no la estés atosigando. Te prometo que no me tardo, ¿sí? Sí. Bueno, pues ya, mínteme, nos vemos al rato. Lorena, tu cosa esta. Ay, sí, muchas gracias. Adiós, amor, adiós, mi vida. Adiós. ¿Por qué te me quedas viendo como una tonta? Mira, recoge tu tiradera y te largas a tu cuarto. ¿Qué no me escuchaste? ¿Estás sorda o qué? Ya me tienes harto. Desde un principio no quería que vivieras con nosotros. Pero a partir de ahorita ya no te voy a soportar. Te voy a educar como su bebé. Te voy a enseñar a respetar a los adultos. Porque yo soy tu papá. Ven, te voy a encerrar siempre. Porque me tienes harto. Y así ya no tendré que soportarte más. No, no me encierres, me da miedo. No, me da miedo. Yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me vas a mangonear como a tu mamá, ¿me oíste? A ella no le gusta que esté encerrada. Pues entonces no le vas a decir que te encerré para que no le haga daño a tu mamá. No voy a decir nada. Entonces nada de decirle que te encerré si no le voy a hacer daño a tu mamá y a tu abuelita Alicia. ¿Entendiste? Oye, ¿y Juanita? ¿Por qué ahora no me tocó saludarla? Está en su cuarto con Julio. Me insistió en que quería ir con nosotros. No se quiere quedar aquí. Oye, amiga, no quiero ser malpensada, pero ¿no le estará haciendo algo a tu marido? Lo único que Julio hace es educarla. Por eso no le gusta quedarse aquí porque la regaña, le llama la atención y no estoy del todo de acuerdo con sus maneras. Pero pues tampoco le hace nada de lo que tenga que preocuparme. Ya vámonos. Pues no deberías de ser tan confiada, Lorena. Lo dices porque no terminas de tragar a Julio. Ni lo tragaré. Él nada más te deslumbró para que cayeras y mira la vida de perros que te está dando. Ay, bueno, ya. Pide el taxi para llegar a tiempo a la deuda. Ay, se me descargó el teléfono. ¿Crees que puedas pedir lo del tuyo? Sí, claro. Gracias. Ay, creo que lo olvidé. ¿No viste si se quedó en la mesa cuando estabas tomando agua? No, no lo vi. Yo creo que lo dejé en la recámara. Déjame buscarlo, espera. Sí, ve. ¡No, no me cierres! Pues te voy a encerrar siempre porque yo ya no te soporto, escuincla llorona. No, no me cierres, me está miedo. A mí no me importa. Ojalá te quedes aquí y ojalá te mueras, ¿sí? Me harías un favor si te murieras. ¡Ojalá desaparecieras! Mira nada más. Ya te hiciste. Eres una estúpida. Pero te voy a dejar, vas a ver. ¡Muyo! ¡Quítate! Ay, mi niña, claro. Estás llorando, mi amor, ya. Deberías de darle una buena a tú porque se hizo. No, papá, sí, se me ganó. No te preocupes, mi amor. No te quedes, ¿qué pasa? No llores, mi amor. ¿Cómo te atreviste a pegarle a mi hija? ¿La tienes aterrada? ¿No se hizo del baño? Yo nunca quise que ese escuincla viviera aquí. Yo sabía que desde un principio nos iba a dar puros problemas. Y mira que no me equivoqué. La que se equivocó fui yo. Nunca debí casarme contigo. Desde el primer momento de mi vida me cuenta que nunca ibas a creer a mi niña. Pero no. Ahí voy a escuchar a quien no debía. Lorena, esto se soluciona como yo te lo propuse desde un principio. Que la niña viva con doña Alicia y ya nos olvidamos de ella. Jamás, Julio. Del que nos vamos a olvidar es de ti porque nos vamos a separar. No te quiero cerca de mi hija ni de mi hija. Lorena, no esperaba que fueras tú quien me buscaba. Ni nosotras que tú fueras el abogado que me iba a atender. ¿Quieren pasar a mi oficina para platicar? No, 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 no. Yo aquí los espero. Vayan ustedes. Ya saben que lo mío nunca ha sido ser maltercio. Yo aquí me quedo. Bueno, vamos. Gracias. ¿Qué imbécil resultó ese desgraciado al atreverse a poner una mano encima a tu hija? Por eso es que viene para que un experto en la ley me asesore y pueda divorciarme ya de Julio con tal de que no vuelva a tocar a Juanita y que no me haga más daño a mí. Y así va a ser. Yo te voy a brindar toda la asesoría que necesites para que salgas de esta y que no vuelvas a sufrir. Gracias. 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 Gracias.